Mi nombre es Andrés Ibáñez, nos encontramos en la nave 3, puesto 50. Les vamos a hablar de la berenjena negra, una de las variedades más conocidas por la gente. Es un producto noble, que es una de las bondades que tiene, está repleta de vitaminas, de minerales, de fibras. Esta hortaliza es procedente de la provincia de Salta. No te pierdas, este producto y muchos productos más venían del Mercado Central de Buenos Aires. Te esperamos. Mercado Central de Buenos Aires, de tu lado.